¡Lourdes Huachaca! 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 ¡Ay, papá! ¡Y el nombre de sociografía! ¡Sigue, sigue! ¡Cuando a todos los inocentes, ¡tomando, te amamos! ¡Ahora, eres casado! ¡Tú no recono, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Vamos a! ¡Va a llegar a ser tu aniversario, tu respuesta claveira! ¡Mientras solo voy recordando la historia de nuestro amor. ¡Unito más! ¡Va a llegar a ser tu aniversario por tus padres y amigos! ¡En una sola voy recordando la historia de nuestro amor! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la manito! ¡Arriba la mano! ¡Ay, mamá! ¡Una más, una más, una más! ¡Sí, sí! ¡Bailando, gozando! ¡Bailando, gozando! ¡Bailando, gozando! ¡Esa zapateadita! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la manito! ¡Arriba la mano! ¡Ay, ay! ¡Mamá, cintura, mamacita! ¡Sí, sí! ¡Cintura! 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 ¡Cintura, mamacita! ¡Cintura! ¡Así, así! ¡Así se baila! ¡Así, así! ¡Así se goza! ¡Dale, dale! ¡Sí, que le siguen! ¡Vamos, chicas! ¡Hoy cantamos las mujeres! ¡Tomando, tomando! ¡Salud, salud! 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 ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡El equipo cristal de Chupaca! ¡Marizón y el izquierdo! ¡Y eso es! ¡Diario! ¡Baila y goza! ¡Gosa y baila! ¡Gosa y baila y goza! ¡Marizón y el izquierdo! ¡Un cuballo! ¡Soy como la planta de una vez! ¡Eso sí! ¡Que no tiene sombra ni rata! ¡Que no tiene nada! ¡Nada! ¡Hace que buscara tu amor de Dios! ¡Hasta porque conseguílo! ¡Lleva, lleva! ¡Lleva, lleva! ¡Vamos! ¡Lleva, lleva! ¡Gosa y baila! ¡Ahí! ¡Es mí! ¡Lleva, lleva! ¡Lleva, lleva! ¡Lleva, lleva! ¡Lleva, lleva! ¡Gracias! 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 Yo creo que debe bailar con Como Jadito Ah, baile con él, baile con él Y el zapateadito Dale, dale Ya como Jadito, anímate Jadito, linda, porque Soy Loni, buena Estamos con la gente de Y a Mariana La increíble de las transmisiones Con cariño Gracias, gracias Goza, goza, goza Que siga, que siga Gracias Dale caso, dale caso Pero si él está nublado Quiere llover Para Julio Mastillo Para la ranca, me dice Omar Marañón, también Vamos, vamos Vamos, Crisanto, Miami, los Estados Unidos Beatriz Benedicta El cielo está nublado Quiere llover y no fuerte El cielo está nublado Quiere llover y no fuerte Así lo mismo a mis ojos Quiere llover y no fuerte No, 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 no Eh Así lo mismo a mis ojos Quiere llover y no fuerte El amor es pasajero Como la nube en el cielo El amor es pasajero Como la nube en el cielo Sí, sí, sí Apenas sopla el viento El viento de esta pared Ahí solo está más clase de sol Apenas sopla el viento El viento desaparece ¡Fúsica maestro! ¡Fúsica maestro! La familia Atahuamán ¿Dónde están los Atahuamán? ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡La familia Torres! ¡Chirma, Chirma! Para la familia Atahuamán Valerio Atahuamán ¿Dónde están? ¡Vale, vale, Valeria! ¡Vale, vale! El amor de los varones Descobre la leña verde El amor de los varones Descobre la leña verde Sí, sí, sí Apenas llegan a casa Luego desaparece ¡Baila, baila! ¡Gosa, gosa! Apenas llegan a casa Luego desaparece ¡Vale, mi querido! ¡Porque te quiero! ¡Porque te quiero! ¡Porque te quiero! ¡Quiero, quiero, quiero! ¿Y tú sabes? Que yo te amo, mi vida ¿Cómo dices? ¡Porque te amo! ¡Porque te amo! ¡Porque te amo! ¡Amo, amo, amo, amo! ¡A ti solito! ¡A ti, mi amor! ¡Oeste, mi miras, hola! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡La familia Torres! ¡Que levanta la mano ¡La familia Torres! ¡La familia Torres! ¡La familia Torres! ¡La familia Torres! ¡Una torre de cerveza, juez! ¡Salí, señor! ¡Sigue, la señora! ¡Y Jimmy! ¡Vamos, Jimmy! ¡Y Jimmy! Para Valerio, desde Estados Unidos ¡Gracias, Luis Valerio! ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicita! ¡Alta Guamá, Crisóstomo! ¡La familia Valerio Cristal Luches! ¡Dónde está la gente del equipo Cristal de Chupaca! ¡Dónde están las mujeres! ¡Mujeres, mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres, arriba! ¡Mujeres, arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Chicas, un grito! ¡Y cómo, cómo, cómo dice! ¡Para ti, querido! ¡Bienvenida a Lourdes, Huachaca! ¡A estas horas ya de avanecida! ¡Sin corazón, sin sentimientos! ¡Yo pensaba casarme contigo! ¡Yo que pensaba llegar al altar de tus manos! ¡Tener mis hijos contigo! ¡Hacerte la mujer más feliz de esta tierra! ¡Pero tú! ¡Me engañaste, mujeres! ¡No has cumplido! ¡Ahora estarás contento y grato! ¡Ahora te reirás! ¡Después de haber lastimado mi corazón! ¡Oye, Néstor, tumbay! ¡Ahora estarás contento y grato! ¡Después de haber lastimado mi corazón! ¡Pero ten presente, vida mía! ¡Ey, ey! ¡Sí, sí! ¡Todo mal que se hace se paga! ¡Todito se paga! ¡Aquí en la tierra todo! ¡Pero ten presente, vida mía! ¡Ey, ey! ¡Sí, sí! ¡Todo mal que se hace se paga! ¡Ahora! ¡Gosa, goza, goza! ¡Gosa, cholito! ¡Gosa nomás! ¡Pues aprovecha tu juventud! ¡Porque más tarde vas a llorar! ¡Todas tus trampas quieren llorar! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Gosa, cholito! ¡Gosa nomás! ¡Pues aprovecha tu juventud! ¡Porque más tarde vas a llorar! ¡Todas tus trampas quieren llorar! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Muchas chicas! ¡Pero la señora María Amado! ¡Que está de 15 años! ¡Esposa de don William Aguilar! ¡Una más! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡La gente se pinta por una culiaca! ¡Ven a William Aguilar! ¡Ven al amor de tu vida señora María Amado! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos Lourdes! ¡Vueltita! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vuelve! ¡Vue, dale! ¡Vueltita! 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 Para David Mendoza, Crisóstomo En este puente de piedra David Mendoza Ruse, Luis Gracias ¿Dónde está Ruse? Ruse 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 Y la gente al norte, Chicaño, con cariño Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Y aquí para allá Y allá para acá Y aquí para allá Para Ruse Acá está su esposa Ahí está bailando y presente en el cumpleaños De la mamita Felicita Atahuamán Su esposa de Ruse Está mía Y a ver No puede perderse el uso en los hombres Hay que dejarle divertirse Déjala, déjala nomás Mi soledad no lo sabe nadie Mi soledad no lo sabe nadie Mi soledad me un beso por ti Solo por ti Por ti No permitas cariño No permitas cariño Un día Si se salen Tus duraciones Para Mauro Amado Y Freddy Antonio Quiero olvidarte Pero no puedo No, no, no tengo la culpa Tal vez cantando No, 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 no No, 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 no tengo la culpa ¿Para qué? Si tú has llorado por mi amor, si tú has sufrido es por tu amor. ¿Ya para qué? ¿Para qué llorar? ¿Para qué? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué? Si tú has llorado por mi amor, si tú has sufrido es por tu amor. ¿Para qué llorar? ¿Para qué sufrir? ¿Habiendo tantas sabores? ¿Para escoger? ¡Feliz cumpleaños, señora María Amado! ¡Señor Marcelo! ¡En parte de su esposo, Viri Aguilera! ¡Gracias! ¡Sigle, morcetita, puno, juliaca! ¡María Amado, señorito, del cumpleaños, ¿ah? ¡Ven a Viri Aguilar, su esposo! ¡Ven a su hermano, mamá, no! ¡Sus compadre, Freddy Antonio! ¡Síguela, síguela! ¡Salud, salud! ¡Huepa! 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 ¡Otro masito, otro masito, por favor! ¡Uy, uy! ¡Bailando, gozando, bailando! ¡Para Irán con Chichay Ramírez! ¡Ese es mi amigo, ese es mi amigo! ¡Ese es mi amigo! ¡Ese es mi amigo! ¡De Tribo Pampa! ¡Asesinaron los comentarios! ¡Bestor Tumpay, la familia Tumpay desde Cusco! ¡Huepa! ¡Bailando, bailando! ¡Para Luis! ¡Lui, lo chachín, la vieja! ¡Claro! ¡16 nos vamos a chichay! ¡16 de riz nos vamos a chichay! ¡Luis! Y todo el mundo, que se mueva Y todo el mundo, que se mueva Y todo el mundo, que se mueva Que se mueva, que se mueva, que se mueva Bándate, bándate Para Perífono Luis Díaz Tres Menés Lleva, lleva, lleva Manecarme maldonado Edgar Camillas Desde California, Edgar Camillas, gracias Y Asminsita Vega Adelaida, Pesma Mamani Grisanto Dandam Julio César Castillo Salvento Gracias, gracias Negrita, negra del alma ¿Por qué no quieres que llueva? Que canten las mujeres Se grita, negra del alma ¿Por qué no quieres que llueva? Así, así Si así estaba en la mañana Cuando yo empecé a quererme Mañana, cuando me manchan No llores, agua rosada No llores, no llores, no llores Cuando me manchan No llores, agua rosada ¿Qué pago será? Llorarás cuando me muera Sangre viva y colorada ¿Quererás? ¿Sufrirás? Llorarás cuando me muera Sangre viva y colorada Con cariño Con cariño Pero vamos para la señora María Amado Mañana, cuando me vaya Llorarás y sufrirás Ahora, osada Pero el día que me muera Llorarás ¿Sufrirás? Sangre viva y colorada Ahí te haré falta Ahí te haré falta, dile Ahí te haré falta Ahí te voy a ver En aquella cordillera Yo te dejaré un recuerdo En aquella cordillera Yo te dejaré un recuerdo Cuatro lindas florecitas En ellas están a mi nombre ¡Vamos, vamos, vamos! Cuatro lindas florecitas En ellas están a mi nombre ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Llorar! Cuatro lindas florecitas ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Si en verdad dijiste Usted siempre sirvió Vamos sorprendiendo Y no salió el tiempo Ahí te voy a ver Ahí te vas a quemar Toma Chuti Toma todo un puñeto Te vas a quemar ¡Ajá! Pero, mi amigo, don William Clara Su esposa, su señora María Amado Esta vez cumpleaños Felicidades Mi gente se pinta ¡Julián Capuno! ¡Ay, aclarando, eh! Russell dice que es el que manda en la casa, ¿no? Así dice Hay que darle acuerdo a los varones Hay que decir, sí, mi amor, sí De vez en cuando ahí se manda ¡Arriba las mujeres! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Ya vamos a salir! ¡Para Maya y para Luis En los Estados Unidos! ¿Para dónde está Maya? ¡Sigue, sigue! ¡Allá en los Estados Unidos! ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! ¡Cuidado, mi señor! El reposo de la cumpleaños, por favor ¡Sigue, sigue, sigue! ¿Y cómo dice? ¡Sigue el ritmo, sigue el sabor! ¡Sigue el ritmo, sigue el sabor! ¡Sigue el ritmo, sigue el sabor! ¡Muy ahora felicita a Tahuamacos, somos todos! ¡La canta de Tahuamacos, Chivaca! ¡Luis Valerio! ¡Aquí en los Estados Unidos! ¡Y a Maya Valerio! ¡Sigue el Marcelo Valerio Torres! ¡Ahí está el papito! ¡Marcelo! 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 ¡Valerio Torres! ¡Giria Valerio Torres! ¡Soledad Ramírez! ¡Y a Jason y a Maya! ¡Y la palma, arriba! ¡Los brazos, arriba! ¡Cervezas, arriba! ¡Eso sí! Gracias por ver el video.